Bienvenidos a J Posta News, en esta ocasión estamos en algo muy especial que estamos mostrándote uno de los lugares turísticos que tiene la costa atlántica que es Miramar. Vamos a mostrarte imágenes de la ciudad de la playa por supuesto y empezamos con este lugar que es un vivero, un bosque muy grande que tiene varios puntos. Este punto que estamos viendo ahora es la gruta de Lourdes, es un pasaje que te mostramos recién, que subís, venís caminando y desemboca en el altar de la Virgen de Lourdes que está ubicada allí, un lugar muy muy especial, lleno de naturaleza, lleno de paz. Quédate con nosotros en esta edición especial, te estamos mostrando Miramar desde J Posta News como lo hacemos nosotros. Seguid con nosotros ahí. Gracias. 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 Gracias.